La Honorable Decimosexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta Artículo primero La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo para impartir educación superior, dotada de autonomía para gobernarse, expedir sus reglamentos, elegir de manera independiente a sus autoridades, planear y llevar a cabo sus actividades y aplicar sus recursos con personal jurídico y patrimonio propios. Artículo segundo El domicilio y sede oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo es el que tiene actualmente en la ciudad de Chetumal, pero podrá establecer unidades académicas en otras ciudades del Estado, conforma a las necesidades del desarrollo social y cultural del Estado y a los recursos de que pueda disponer, así como establecer representaciones en otras entidades de la República o del extranjero, atendiendo a su vocación regional, de acuerdo a los convenios celebrados con instituciones similares de esas entidades federativas o del extranjero. Artículo octavo La Junta Directiva estará integrada por nueve personas integrantes de reconocido prestigio y solvencia moral, cinco de las cuales deberán ser integrantes del personal académico de la Universidad. El cargo de integrante de la Junta Directiva será título honorífico, sin retribución económica alguna, y no podrá volver a desempeñarse como tal, y quien lo desempeñe sólo podrá realizar, además de tareas de docencia, tareas de investigación o propias de su ejercicio profesional, en los términos que señala la facción cuarta y quinta del artículo diez de esta ley. Artículo noveno Las cinco personas integrantes del personal académico de la Universidad que se integren en la Junta Directiva serán designadas por el Consejo Universitario, y las cuatro personas integrantes restantes serán designadas dos por el Patronato y dos por el Consejo Social. Cada una será reemplazada la persona integrante más antigua, cada año será reemplazada la persona integrante más antigua o quien lo hubiera sustituido, procediéndose a la designación de una nueva persona integrante que lo sucederá de acuerdo con el reglamento correspondiente. Las cinco personas integrantes del personal académico de la Universidad no podrán ser designadas para ocupar cargos directivos dentro de la misma hasta que hayan transcurrido como mínimo dos años de su separación de la Junta Directiva. Artículo treinta y nueve Las relaciones entre la Universidad y su plantilla laboral, tanto del personal académico como del administrativo, se regirán por lo dispuesto en el apartado A del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforma las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones de educación superior. Artículo cuarenta y uno La Universidad, para garantizar su apego a la estructura de la sociedad local, constituirá, con la participación de integrantes de los sectores público, privado y social, un órgano mixto de vinculación con la sociedad y dependiente del Honorable Consejo Universitario, que será el Consejo Social, así como otros órganos auxiliares que autorice la legislación universitaria. El Consejo Social será el órgano de enlace entre la sociedad y la universidad y estará integrado por un mínimo de seis personas representantes de organizaciones sociales y productivas de la entidad y de la región designadas por el Consejo Universitario. Dos, seis personas integrantes del Consejo Universitario designadas por este, incluidas las personas titulares de la rectoría y de la Secretaría General de la Universidad y dos representantes del Gobierno del Estado. El cargo de integrante del Consejo Social durará dos años, será honorífico, sin retribución económica alguna y su designación, remoción o suplencia se regirá por lo que establezca esta ley y el reglamento correspondiente. El Consejo Social podrá invitar a un representante del Gobierno Federal cuando se trate en temas de su competencia y para coadyuvar en los trabajos del propio Consejo. Artículo 52. La persona titular de la Gobernatura del Estado incluirá en cada proyecto de presupuesto anual de egresos del Estado las aportaciones que destinan a la universidad para el cumplimiento de sus fines. Para tal efecto, la persona titular de la rectoría de la universidad le remitirá a más tardar en el mes de octubre de cada año el anteproyecto de presupuesto de egresos que incluya las previsiones económicas para cumplir los servicios a su cargo a la persona titular de la Gobernatura y a la legislatura del Estado para su debida inclusión en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Artículos transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto el Honorable Consejo Universitario designará a la primera persona integrante de la Junta Directiva en sustitución de quien termine su periodo respecto a los integrantes del personal académico en términos de lo establecido en el artículo 9 de esta ley. A partir de ese momento y al terminar el periodo de los actuales integrantes del personal académico será el Honorable Consejo Universitario el que designa a sus sucesores y cuando el que concluye su periodo sea de las personas designadas por la persona titular de la Gobernatura del Estado de forma alterna el Patronato y el Consejo Social procederán a realizar nuevas designaciones empezando por el Patronato. Tercero. El Honorable Consejo Universitario integrará el Consejo Social a más tardar dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto. El Consejo Universitario deberá promover la adecuación y actualización de toda la legislación universitaria dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Quinto. El nombramiento de la persona titular de la rectoría de la Universidad de Quintana Roo que realice la Junta Directiva con base en la terna presentada por la Comisión Especial se llevará a cabo por primera vez al término del periodo de la actual titular de la rectoría misma que concluye el 14 de agosto del 2023. Sexto. El personal académico y administrativo de la Universidad a la entrada en vigor del presente decreto conservarán todos los derechos laborales adquiridos de forma previa al presente decreto por lo que en ninguna forma resultarán transgueridos en su antigüedad prestaciones, derechos y obligaciones laborales. Séptimo. La persona titular de la Gobernatura del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá prever una partida presupuestal para el cumplimiento del presente decreto que garantice la suficiencia económica de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo a partir del ejercicio fiscal 2023. Octavo. El patrimonio de la Universidad establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo pasará al dominio de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Noveno. La Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo con motivo de la celebración de la autonomía obtenida por la máxima casa de estudios de nuestro Estado hará entrega a la Universidad por conducto de sus autoridades de un ejemplar del presente decreto para lo cual se celebrará sesión ordinaria a verificarse en la fecha y hora que determine su mesa directiva. Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo a los 16 días del mes de marzo del año 2022. Firman, diputada presidenta, licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balacis, diputada secretaria, licenciada Kira Iris San. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.